Bienvenidos a descubriendo la integridad inicial, hoy vamos a ver máquina, vectores, soporte. Antes de empezar me gustaría anunciaros dos cosas que han pasado casi simultáneamente. Por un lado hemos llegado al vídeo número 200, el último vídeo del canal fue el número 200, cosa pues que nunca me llegué a imaginar que llegaríamos a 200 vídeos, pero es que además también ha coincidido en el tiempo que hemos llegado a los 10.000 suscriptores. La verdad es que estoy muy contento porque gracias a vuestro apoyo, gracias a vuestro ánimo y a todos vuestros mensajes, pues la verdad es que me he ido animando y he ido subiendo cada vez más vídeos, los subo cada vez que puedo, la verdad, porque tengo el tiempo un poquito limitado, pero la verdad es que, bueno, pues agradece mucho vuestro apoyo y vuestros ánimos y sé que todavía tengo pendiente algunas cosas como el hecho de subir vídeos con código, con ejemplos en Python y algunos ejemplos más, pero como a veces he dicho, me gustaría terminar por lo menos con la parte de redes neuronales y luego ya retomar los vídeos desde el principio para ir ampliándolos y agregando pues ejemplos, código y demás, ¿de acuerdo? Entonces, poquito a poco, a ver si llegamos a los 300 vídeos y poco a poco vamos siendo cada vez más gente, ¿de acuerdo? Bien, hoy toca un tema que es normalmente bastante complicado dentro de lo que es el área de Machine Learning. ¿Por qué? Bueno, pues para explicarlo un poco me gustaría contaros una pequeña historia personal y es que la primera vez que iba enfrente a las SVM, las Máquinas de Vector de Soporte o Support Virtual Machines, pues fue en la universidad. Y lo curioso fue que tuve una relación de amor-odio con ellas tremenda. ¿Por qué? Porque, por un lado, sabía que en aquel momento eran los algoritmos, el conjunto de herramientas más potentes que existían en aquel momento para hacer Machine Learning. Pero por otro lado, tenía unas matemáticas muy, 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 muy complejas. La verdad es que la primera vez que me enfrenté a ellas, lo que me pasaron fue una especie de paper, unos apuntes con unas matemáticas, como digo, bastante complejas. Complejas, tuve que dedicarle semanas y semanas para llegar a medio y entender aquello. Y la verdad es que, aún así, tuve la sensación de que me presenté al examen sin saber realmente cómo funcionaban de verdad las SVM, cómo realmente sacarle partido. La mayoría de los hiperparámetros no entendía bien qué valores realmente tenían que pasarles. O sea, la verdad es que es fatal. Por otro lado, utilizaba ciertas librerías de Machine Learning, que suelen tener, pues, todas ellas suelen implementar diferentes algoritmos, entre ellos, pues, las máquinas de vectores de soporte. Se puede utilizar tanto para clasificación como para regresión. Y entonces, bueno, pues yo cogía, le metía datos allí, y la verdad es que veía que funcionaba mejor que muchos de los algoritmos de regresión que hemos visto hasta ahora, y otros algoritmos de clasificación, ¿de acuerdo? Entonces, yo decía, bueno, pues, si funcionan tan bien, y además, bueno, pues, es lo que en este momento, pues estamos hablando de hace más de 10 años, es lo que más, es lo más importante, el algoritmo más importante dentro de Machine Learning, pues, seguía poniendo esfuerzo en entenderlo, ¿de acuerdo? Con el tiempo, lo dejé un poco aparcado, y la verdad es que empecé con el tema de las redes neuronales, porque cogieron otra vez, con el tema del Deep Learning, cogieron otra vez mucha fuerza, y decidí, bueno, pues, adentrarme dentro del mundo de las redes neuronales y dejar aparcado el Máquinas Vectores de Soporte. Con el, bueno, pues, coincidió más o menos en el tiempo, en el que llegó el año más o menos 2012, y ocurrió que, de pronto, un algoritmo de Deep Learning, pues, ganó uno de los campeonatos más importantes que existen en el mundo de Machine Learning, además, por así decirlo, pegándole una baliza al resto de algoritmos. Tengo que deciros que ese resto de algoritmos, normalmente, casi todos ellos eran Máquinas Vectores de Soporte, ¿de acuerdo? Entre otros, también estaban las redes mayesianas, y algunas otras más. ¿Qué ocurre? En ese momento, todo el mundo se volcó a las redes neuronales de nuevo, y la verdad es que, en general, todos nos hemos volcado hacia ese mundo, dejando un poco aparcado las Máquinas Vectores de Soporte. Lo curioso es que, con los años, sobre el año 2015-2016, pues, cayó, bueno, pues, una información de que iban a hacer un curso de Machine Learning, de la en inglés y demás, bueno, pues, lo cursé. Y, curiosamente, dentro de ese curso, explicaban Máquinas Vectores de Soporte y cuál fue mi gran sorpresa cuando no pusieron ninguna de esas matemáticas que yo había visto en otros sitios, ¿de acuerdo? ¿Y qué es lo que pusieron? Pues, pusieron una información que me pareció muy interesante, y es que las máquinas Vectores de Soporte se pueden ver como una variación, ¿vale? Como una variante de la regresión logística. Claro, cambiando un par de cosas, resulta que aquello funcionaba genial. Entonces, yo, en ese momento, me quise acordar de todo el mundo que en un momento dado había intentado explicarme las Máquinas Vectores de Soporte, y, precisamente, no para bien, cuando dije, bueno, si me hubieran explicado la regresión, y luego me hubieran explicado la regresión logística, y, por último, me hubieran dicho, mira, las Máquinas Vectores de Soporte, simplemente es cambiar esto por esto, y ya está, ¿vale? Tengo que deciros que no es totalmente riguroso, es decir, es cierto que si tú quieres adentrarte dentro del mundo de las Máquinas Vectores de Soporte, tienes que, en un momento dado, abordar esas matemáticas. La mayoría de la gente que está investigando, pues, tiene que abordar esas matemáticas porque lo que intentaban era mejorar las Máquinas Vectores de Soporte lo suficiente como para, por así decirlo, competir con las demás, y, además, obtener mejores resultados. Porque, ¿qué es lo que ocurrió? Lo que ocurrió, realmente, fue que, cuando llegamos, más o menos, a finales de los 90, el primero de los 2000, los enfoques lógicos, sobre todo aquellos de los sistemas basados en el conocimiento, los sistemas expertos, pues, alcanzaron un máximo, ¿de acuerdo? La verdad es que los papers empezaron a caer porque nadie lograba ir más allá. Se había alcanzado ya, con la lógica difusa, por así decirlo, el punto máximo, y, de hecho, más o menos, desde entonces, aunque siguen las investigaciones en curso y demás, pero no ha salido ninguna nueva investigación súper novedosa en este ámbito. Entonces, en ese momento, se estaba utilizando mucho las redes bayesianas, por un lado, y las Máquinas Vectores de Soporte, por el otro, ¿vale? Entonces, sí que es cierto que las redes bayesianas alcanzaron, bueno, muy buenos resultados en algunos aspectos, pero en otros también alcanzaron ciertos límites. Con las Máquinas Vectores de Soporte pasó un poco, también, como con el resto de enfoques. Entonces, realmente, esto es una evolución, como digo, de lo que es la regresión, entonces, ya conocíamos la regresión lineal, la regresión polinómica, logística y demás, se había investigado mucho, y se intentaba, como quien dice, mejorar. Y entonces, como digo, se inventó las Máquinas Vectores de Soporte, que en su momento fueron, como ya he comentado, lo más puntero en ese momento. ¿Qué ocurre? Bueno, pues, como digo, no voy a explicaros todas esas matemáticas súper complejas que hay detrás de las Máquinas Vectores de Soporte. Eso ya os lo dejo para vosotros, si queréis investigar, porque, como digo, primero vais a tener que adquirir un conocimiento de matemáticas bastante alto, sobre todo en cálculo, ¿de acuerdo? Entonces, lo voy a enfocar desde el punto de vista más visual, o sea, un tema de explicaros visualmente en qué consisten, y qué relación tienen con la regresión logística que hemos visto hasta este momento, y qué es lo que tenemos que cambiar para, por lo menos, tener una Máquina Vector Soporte sencilla. Eso no quiere decir que sea, como siempre digo, no es la más correcta, porque es simplemente la más sencilla. Hoy en día, las implementaciones que tienen las librerías de Machine Learning, de SVM, la verdad es que son mucho más avanzadas de lo que yo voy a enseñar aquí. Pero lo que sí que importa es que entendáis cuál es la filosofía que hay detrás de este tipo de algoritmos, porque si lo entendéis, vais a saber qué tipo de parámetros tenéis que pasarle, de hiperparámetros, y qué valores más o menos tenéis que pasarle a esos hiperparámetros. Os recuerdo que todo esto viene dentro de una serie que yo he llamado redes neuronales, porque considero que la regresión logística, la regresión en general, es la base de las redes neuronales, y una vez que se entienden, pues se entienden bien todo lo demás. Entonces, os aconsejo que veáis los vídeos si no los habéis visto hasta aquí, porque si no os podéis encontrar un poquito perdidos. ¿De acuerdo? Entonces, como digo, realmente esto es como una regresión logística, lo único que la gran diferencia frente a la regresión logística, es que la regresión logística lo único que intenta, por así decirlo, es determinar una línea o una curva, pero bueno, vamos a empezar por lo sencillo, una línea que divida a unos ejemplos de otros. O sea, básicamente lo que intenta hacer es una clasificación, ¿de acuerdo? Para eso, pues, lo utiliza una serie de técnicas que hemos ido viendo a lo largo de los vídeos anteriores, y la gran diferencia con las máquinas vectores soporte, es que las máquinas vectores soporte intentan como hacerlo un poquito mejor, ¿vale? ¿Qué es lo que hacen? Lo que hacen es que, en principio, si queremos separar los ejemplos rojos, las cruces rojas de los círculos verdes, pues con trazar una línea más o menos por aquí, por aquí, por cualquier lado, que en un momento dado deje a un lado unos ejemplos y a otros ejemplos, nos valdría. Pero las máquinas vectores soporte lo que intentan es, por así decirlo, trazar la línea que sea la mejor, ¿de acuerdo? ¿Y cuál es la mejor? Pues la mejor es la que deja un margen mayor a un lado y a otro. Si lo queréis pensar, esto sería como si estuviéramos construyendo una carretera a lo largo de la zona intermedia entre ambas dos, de forma que esa carretera tenga el ancho lo más grande posible, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros trazamos esta línea aquí, ¿de acuerdo? Podemos trazar dos paralelas, que son las discontinuas estas que he puesto, en las cuales pasan, si os dais cuenta, por los ejemplos que están más cercanos a un lado y a otro, ¿vale? A esos ejemplos que son los más cercanos a la línea, y no se puede, por así decirlo, determinar otra línea, de forma que este margen que he puesto aquí sea más ancho, se le llaman vectores soporte, ¿de acuerdo? Es como si esos son el soporte sobre el cual nosotros construimos toda nuestra estructura, ¿vale?, de clasificación. Entonces, como digo, aquí lo que intentan es siempre determinar una línea de separación en la cual el margen que quede hasta los ejemplos más cercanos a un lado y a otro sea el máximo, ¿de acuerdo? Entonces, como digo aquí, lo que tratan es maximizar el margen entre la curva de separación, en este caso es una línea, pero como más adelante veremos, se pueden hacer más bien aportar el soporte que tengan curvas, ¿de acuerdo? Igual que vimos en televisión polinómica, en televisión logística, se pueden utilizar curvas, ¿vale? Como decía, entre la curva de separación y los ejemplos más cercanos a la misma, o sea, los ejemplos, en este caso, sería este de aquí y este de aquí, ¿vale? Que son los ejemplos que hay más cerca a esta línea de separación. Entonces, esa es la idea que hay detrás de la máquina vector de soporte. Es como mejorar un poco la regresión logística para que obtengamos el mejor resultado, ¿vale? Por aquí fue por donde se intentó investigar. De forma que, así, intentar mejorar los algoritmos que habíamos visto hasta ahora para ver si de esa forma clasificaban o hacían regresión mejor que lo que habían hecho hasta este momento. Ya os digo que, aunque vamos a ver, en las máquinas vector de soporte para el tema de clasificación también se puede utilizar para regresión, pero como las matemáticas son tan complejas, simplemente lo voy a explicar para la clasificación y para la regresión que sepáis que es parecido, pero que para poderlo entender bien necesitamos unas matemáticas demasiado complejas, ¿de acuerdo? Si habéis visto el vídeo de regresión logística, este gráfico aquí os tiene que sonar. Cuando estuvimos haciendo la regresión logística, dijimos que no podíamos utilizar el error cuadrático medio como medida del error, como métrica, sino que tendríamos que utilizar otra, ¿vale? Para explorar cuál otra utilizar, os enseñé este gráfico en el caso de las salidas de i igual a 1. Luego veremos el caso para i igual a 0, ¿vale? Aquí es donde vimos que existía una función, menos el logaritmo de nuestra función de la que nos da la salida, ¿vale? Que en este caso es una función sigmoide. Entonces nosotros metemos aquí la función sigmoide, aquí la he puesto, ¿vale? Para simplificar, para que aquí no sea tan complicado. Y, bueno, pues recordadlo de lo que hemos visto en vídeos anteriores, de forma que aquí tenemos la sigmoide, aquí tenemos el valor de z, ¿vale? Para ponerlo un poquito más grande, que es menos x transpuesta por la matriz de parámetros cita, y entonces aquí h sub cita de x va a ser igual a 1 partido de 1 más el número e elevado a esta z, ¿de acuerdo? Entonces, cuando estuvimos viendo esto, decíamos que de esa forma estábamos definiendo la función pérdida, ¿vale? Que es la que íbamos a utilizar luego en nuestra función coste, ¿vale? Cuando la i era igual a 1. Y decíamos también que aquí iba desde este valor, ¿vale? Cuando íbamos pasando de diferentes valores aquí a la x, ¿vale? Y al parámetro cita, bueno, pues nos iba de lo que aquí no sería valores, y esos valores iban desde 1, ¿vale? Hasta, como quien dice, o sea, bueno, desde 0 hasta 1, porque era lo que nos convenía, que nos diera un valor de 0 hasta 1, pero en cuanto a la función los, pues podía tener valores desde 0 hasta infinito, ¿cómo que? ¿Vale? Entonces, eso ya lo expliqué en ese vídeo, simplemente os lo recuerdo. Entonces, ahí también dije que en el caso de que el valor de z, o sea, decir, de x transpuesta por cita fuese mayor o igual que 0, en esos casos era cuando la salida debemos tomar como i igual a 1, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el cambio con respecto a la máquina vector de soporte? Como veis, el gráfico lo que he hecho simplemente es cómo modificarlo un poco. La primera gran modificación y que es más sutil y que tenéis que pillarla para entenderla bien, es que en la parte de abajo ya no vamos a tener h sub cita de x, sino que vamos a tener directamente z, o sea, decir, no vamos a tener esto de aquí, sino que vamos a tener solamente esta parte, la z, ¿vale? Solamente la z. Entonces, ahí los valores van a tomar otro rango, ¿vale? Ya no van a ser desde 0 hasta 1, ¿vale? Porque aquí sí que más interesaba, porque la salida la queríamos ver como si fuese una probabilidad, entonces tenía que ir de 0 a 1, sino que ahora puede tomar otros valores, ¿vale? Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, así hacia adelante. La curva es muy parecida, o sea, decir, esta curva sigue siendo muy parecida, ¿vale? Nosotros vamos introduciendo valores ahí y nos va haciendo una curva muy parecida, ¿de acuerdo? Lo único que nosotros vamos a determinar un margen en el cual trabajar, de forma que si estamos dentro de ese margen, ¿vale? Pues el valor de salida va a ser siempre 0, ¿vale? Y a partir de ese margen vamos a trazar una línea, ¿vale? De forma que sea más o menos inclinada, eso ya depende según la curva esta, ¿vale? Pues la tenemos que aproximar lo mejor posible, y el objetivo es hacer una aproximación a este tipo de curva, pero con una función, entre comillas, que sea más sencilla, ¿vale? Como veis, esta función en la que, por así decirlo, si es mayor que 1, entonces el valor es 0, y si es menor que 1, entonces la línea que vamos a trazar es una línea recta, o sea, decir, es lineal, no es una curva ni nada de eso, es una función que en principio, aunque no voy a mostrar las ecuaciones que hay detrás, como digo, para que no compliquen las cosas, simplemente deciros que es más sencilla de lo que en un momento dado hemos trabajado aquí, en cuanto por lo menos a que son lineales, ¿vale? Son dos tramos lineales en vez de ser una curva, ¿de acuerdo? Entonces, lo importante aquí es el 1, ¿vale? Dependiendo de si el valor de z es mayor o menor que 1, pues entonces vamos a tener un valor u otro de salida, y eso es lo que se refleja aquí, es decir, si nosotros aquí, en esto de aquí que hemos dicho antes, le aplicamos un margen, ¿vale? Ya veis más sobre por dónde van los tiros, es decir, antes hemos hablado de que había una línea, había un margen y demás, bueno, pues si nosotros aplicamos un margen, y determinamos que ese margen vale 1, ¿vale? Pues entonces tenemos que la x transpuesta por cita, ¿vale? Solamente será i igual a 1 cuando sea mayor o igual que 1, no mayor o igual que 0, sino mayor o igual que 1, ¿vale? Y en el caso contrario, ¿vale? Pues entonces tendremos que i será igual a... Bueno, pues ya lo veremos porque tenemos que ver la siguiente diapositiva. Pero, en un momento dado, lo que es importante entender es que lo que aquí se ha hecho ha sido una aproximación a esta función, que es una aproximación en el cual dejamos un cierto margen, y donde luego, en vez de utilizar una curva, utilizamos una línea recta, ¿vale? A esta función, en vez de llamarla menos logaritmo de h sub cita de x, la vamos a llamar coste 1 de z, ¿vale? Coste, porque lo vamos a utilizar luego en nuestra función coste, el 1 viene porque está para la salida 1, y la z porque vamos a utilizar z, que es, como digo, x transpuesta por cita, ¿vale? En vez de utilizar h sub cita de x, ¿vale? Entonces, como digo, esto es lo que vamos a utilizar para el caso de i igual a 1, ahora vamos a verlo para el caso de i igual a 0, ¿de acuerdo? Para el caso de i igual a 0, como podéis imaginar, todo es simétrico, ¿vale? Este era el ejemplo que vimos cuando la regresión logística, de forma que en vez de hacer una curva así, pues era así, ¿vale? La que se utilizaba, la función para la que se utilizaba, era menos el logaritmo de 1 menos h sub cita de x, no de h sub cita de x, sino de la inversa, 1 menos h sub cita de x, eso provocaba que la curva fuese así, de forma que también estaba entre 0 y 1, el eje horizontal sigue siendo h sub cita de x, y luego pues subía hasta el valor del coste, pues cuando estábamos aquí valía 0, pero cuando nos íbamos acercando al 1, pues iba subiendo, eso era debido a que, como estábamos en i igual a 0, si nos acercábamos a 0, pues el error no había error, pero según nos alejábamos hacia el 1, pues cada vez el error era mayor, ¿de acuerdo? Aquí he vuelto a poner la función sigmoide para que la tengamos, y vuelvo a recordar que en este caso, i igual a 0 se aplicaba cuando la x transpuesta por cita era menor o igual que 0, entonces si era mayor o igual que 0 se aplicaba i igual a 1, y si era menor o igual que 0, pues se aplicaba i igual a 0, ¿de acuerdo? Aquí de nuevo, lo mismo que hemos explicado antes, pero simétrico, ¿vale? En este caso también vamos a tener una zona horizontal, ¿vale? En la que a partir de cierto número, pues va a tener un coste ya que es lineal, ¿de acuerdo? Pero en este caso, también se sigue utilizando z igual, o sea, el error horizontal es la z, no es h sub cita de x, ¿vale? Pero aquí en vez de ser el 1, vamos a utilizar el menos 1, ¿de acuerdo? De esa forma estamos dejando, como digo, ese margen, ¿vale? Imaginaros que en un momento dado, tenemos esa línea de separación, pues estamos dejando un margen hacia un lado y hacia otro, en el cual, bueno, pues ahora veremos cómo trabajar con él, ¿de acuerdo? Entonces, como digo, si z es menor o igual de menos 1, en ese caso es cuando damos un coste 0, ¿vale? El error es 0, pero a partir de ahí, o sea, desde el menos 1 hacia arriba, es a 0, 1, 2, 3 más, sería, el coste se calcula de forma lineal, entonces, de esa forma, como digo, pues se simplifican un poquito los cálculos porque no son curvas, ¿de acuerdo? Entonces, eso también lo he expresado aquí, que si nosotros aplicamos un margen, entonces, igual a 0 cuando x transpuesta por cita sea menor o igual que menos 1, ¿de acuerdo? Entonces, ahora ya tenemos esta nueva función coste para igual a 0, en la cual le ha llamado coste sub 0 de z, porque el 0, como ya puedes imaginar, es de que la y, en este caso, es para igual a 0, y, vuelvo a repetir, importante entender que en este caso era h sub cita de x, del eje horizontal, mientras que aquí son valores de z, ¿vale? Que es solamente esta parte de aquí y no todo eso funciona. Entonces, una vez que hemos aplicado este cambio, ¿vale? Vamos a ver qué más cambios tenemos que aplicar en nuestra función coste para que nosotros podamos pasar de lo que era la reducción logística a la, bueno, pues la regresión basada en las máquinas vectores soporte, ¿de acuerdo? Pues bien, esta es la, que ya sabemos, ¿no? La función coste de la regresión logística, la he dividido como en dos bloques, el bloque verde y el bloque azul, ahora os explicaré por qué, y esta de aquí es, como veis, muy parecida, y esta es la función coste de la máquina vector soporte con la que estamos trabajando, ¿de acuerdo? Como veis, se parecen bastante, y ¿cuáles son las grandes diferencias que hemos hecho? O sea, ¿qué es lo que hemos hecho para pasar de una a otra? Bueno, pues hemos, lo que hemos utilizado son tres pasos, hemos realizado tres pasos. El primer paso, digo aquí que hemos quitado uno partido por M, ¿vale? En este caso, las máquinas vectores soporte lo que buscaban es que realmente se pudiera utilizar máquinas vectores soporte para cualquier número de, por así decirlo, de dimensiones, ¿de acuerdo? Y eso llevaba a que en un momento dado lo que nos interesaba eran los ejemplos, y nos daba igual que en un momento dado la cantidad de atributos que tuvieran, ¿vale? O sea, eso es un tema que, como digo, está dentro de lo que es las matemáticas de las máquinas vectores soporte, y eso nos lleva al final a que quitemos, por así decirlo, este uno partido por M de la función coste. Como de nuevo digo, no voy a entrar demasiado, simplemente que sepáis que de por ahí viene, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que he hecho aquí en esta función? Pues aquí lo que he hecho esta función, aunque si os dais cuenta, que he puesto el uno partido por M aquí, y el uno partido por M, o sea, aquí tendría que he puesto el anda partido por dos si por uno partido por M, pero en un momento dado lo he puesto todo junto, creo que así se entiende también, ¿de acuerdo? Entonces, lo he sacado fuera en cada uno de las dos partes, para que de esa forma luego lo podamos eliminar y pasar a esta de aquí. Si os dais cuenta, en esta de aquí, pues ya tenemos solamente uno partido por dos, y no tenemos el M por ningún lado, ¿de acuerdo? Bueno, aquí ya tendremos el uno partido por M en ninguna parte de las dos, ¿vale? Ese es el primer paso que hemos hecho. El segundo paso que hemos hecho es que el parámetro que estábamos utilizando, el hiperparámetro que estábamos utilizando, que en el caso de la reacción logística, la lambda, ¿vale? Lo tenemos aquí, ¿vale? Y lo tenemos en la segunda parte, en la parte azul, ¿vale? A la parte verde la vamos a llamar A, ¿vale? Y a la parte azul la vamos a llamar B. Por eso digo aquí que hemos pasado de tener A más lambda B, o sea, A, toda esta parte, ¿vale? Ya ha quitado uno partido por M. Por, o sea, perdón, más lambda, ¿vale? Que la tenemos aquí en rojo, espero que se vea bien. Si no, ya sabéis que siempre os podéis descargar las diapositivas desde el PDF que dejo en los comentarios. Más, o sea, perdón, lambda por el bloque B, que es el bloque azul, ¿vale? Entonces, eso es lo que yo he expresado aquí de esta forma. Entonces, eso, ahora vamos a pasarlo, y el hiperparámetro que vamos a utilizar, en vez de llamarse lambda, se va a llamar C, ¿vale? Es el nombre que tiene, de forma tradicional, dentro de la máquina de vectores de soporte, este parámetro, este hiperparámetro, mejor dicho. Entonces, ese hiperparámetro ahora ya no va a multiplicar a B, a la parte azul, sino que va a multiplicar a A, que es la parte verde. Entonces, por eso veis que aquí no aparece ya lambda, ¿vale? Aparece un medio, pero ya no aparece lambda, ¿vale? Por ningún lado. Y sí que aparece esta C, pero ya multiplicando a la primera parte, a la parte A de aquí, ¿vale? A esta parte de aquí. Entonces, el último cambio ya que nos queda por hacer es el que acabamos de ver, es decir, no vamos a utilizar el logaritmo de la sismoide que lo utilizábamos en la parte de regresión logística, ¿vale? En nuestra sección pérdida, por así decirlo, que utilizábamos dentro de nuestra función coste de regresión logística. Sino que vamos a utilizar las funciones coste 1 y coste 0 que hemos visto justo en las diapositivas anteriores. Pero, por lo demás, es todo igual. Es decir, aquí sigue teniendo la I, aquí tenemos la I, aquí tenemos un U menos I, aquí tenemos un U menos I. Lo único, bueno, y de hecho, aquí se os dais cuenta, este sumatorio es el mismo que este. La única diferencia, como os digo, es que ya no tiene un partido por M y que el lambda se ha quitado para convertirse en C, de forma que nos quedaría un medio por esto, bueno, pues un medio por el sumatorio. Y eso es exactamente igual. Lo único que en vez de tener el menos logaritmo de H subcita de X y aquí menos el logaritmo de 1 menos H subcita de X aquí lo que vamos a tener es coste 1 de la Z que hemos visto antes, ¿vale? Que serían las X transpuestas por las citas, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos lo mismo, pero en vez de parar el 1, lo tenemos para el 0. De forma que estas funciones, ¿vale? Como digo, de coste 1 y coste 0 son las que hemos visto antes. Esas funciones que aproximaban a la de la regresión logística, la función pérdida, pero de una forma muy especial aplicando un margen y utilizando líneas en vez de curvas, ¿de acuerdo? Entonces, esta nomenclatura aquí, si os parece un poco rara, simplemente lo que estoy diciendo es que la entrada X, ¿vale? Para el ejemplo Y, lo tenemos que transponer para poderlo multiplicar a la fita, ¿de acuerdo? Entonces, es un poco quizá lo más complejo que puede verse en esta función, pero por lo demás, como digo, es muy, muy parecido. O sea, si os dais cuenta, es parecidísimo. Incluso las funciones que acabamos de ver son también muy parecidas. O sea, una es una curva, pero la otra es, aunque son dos líneas, pero se aproxima a esa curva. Entonces, todo es bastante parecido. La única diferencia es que aplicando estos cambios, ¿vale? Y otras sí hay matemáticas que hay por debajo, pero bueno, como digo, no voy a entrar en ellas, pues se consigue, como digo, maximizar ese margen, ¿vale? Que en un momento dado estamos aplicando, de forma que se conseguían algunos, pues, bastante buenos resultados. Y de hecho, si vosotros utilizáis con vuestras librerías de Machine Learning, utilizáis dentro de las máquinas de vector de soporte, bueno, dentro de todas esas, pues, según estéis haciendo clasificación o regresión, la que mejor os venga, porque puede ser que incluso tenga varias implementaciones diferentes de máquinas de vector de soporte, dependiendo de las librerías, bueno, pues utilizáis una, y veréis que posiblemente, en muchos casos, sobre todo de clasificación, pero también de regresión, dan mejores resultados que los algoritmos que hemos visto hasta ahora, ¿de acuerdo? No en todos los problemas, porque ya sabéis que muchas veces depende del problema, pero, bueno, pues suele dar buenos resultados. Entonces, con este cambio, ya habríamos pasado del mundo de la regresión logística al mundo de las máquinas de vector de soporte. Lo que pasa es que ahora tenemos que añadirle algunas cositas más, que suelen ser típicas dentro del mundo de las SVM, para que realmente estemos en este mundo plenamente, ¿de acuerdo? Primero, vamos a hacer un análisis de este hiperparámetro C, que siempre que utilicéis máquinas de vector de soporte, os lo van a requerir, ¿de acuerdo? Entonces, al principio, si te piden este valor y no tienes mucha idea, pues introduce valores aleatorios y vas viendo resultados. Pero, por otro lado, como acabamos de ver, el C es un hiperparámetro que lo que hace es dar más peso a un lado u otro, ¿no? Al lado A o al lado B. En este caso, nosotros hemos estado viendo en la regresión logística que el lambda era para dar más peso o menos peso a la regularización, ¿de acuerdo? Pero darle más peso o menos peso a la regularización, básicamente, se puede conseguir el mismo efecto, pero dando más peso o menos peso al lado, por así decirlo, de la regresión, ¿vale? Al lado de la función coste normal, la que vimos al principio. Entonces, por eso he dividido la función en el área verde, que era la A, y el área azul, que era la B. Si nos vamos al hiperparámetro, nos lo llevamos desde el área de la regularización, el área azul, a la zona verde, que es la de, por así decirlo, la función coste más tradicional, pues en ese caso, teníamos que, como quien dice, darle la vuelta al tema de lo que hemos visto dentro de la regresión logística con respecto al hiperparámetro lambda, ¿vale? ¿Cómo funciona el hiperparámetro C? Pues justo de forma inversa a cómo funcionaba lambda. Nosotros decíamos que cuando teníamos alto vías, o alto sesgo, o underfitting y demás, teníamos que realizar ciertas cosas con nuestro parámetro lambda, y cuando teníamos alta varianza, sobreajuste, overfitting, pues teníamos que realizar otra serie de cosas. Normalmente se subía o se bajaba, ¿vale? Cuando aumentábamos lambda, en realidad, lo que hacíamos era dar más peso a la regularización, y eso nos ayudaba a luchar contra el sobreajuste, ¿vale? Contra la alta varianza. En cambio, cuando disminuíamos lambda, lo que hacíamos era, como quien dice, eliminar ese efecto de la regularización, con lo que nos permitía, bueno, pues aunque aumentáramos lo que es, nos íbamos hacia el lado del sobreajuste, pero eso nos permitía aumentar lo que era el vías o el sesgo, ¿vale? Reducir ese error inicial que teníamos con nuestros ejemplos de entrenamiento, ¿vale? Bueno, pues C funciona exactamente al contrario, es decir, si nosotros antes disminuíamos lambda, ahora lo que tenemos que hacer es aumentar C, y si antes aumentábamos lambda, lo que tenemos que hacer es disminuir C, o sea, justo al contrario. Eso quiere decir que cuando tenemos altos vías, lo que tenemos que hacer es, bueno, aumentar C, ¿vale? ¿Para qué? Para que haya menos regularización, ¿vale? ¿Por qué hay menos regularización? Porque si toda la primera parte de la función le da mucho más peso, y la otra la mantiene fija, al final el peso que tiene esta es mucho mayor sobre esta, ¿vale? Es el mismo efecto, pero al contrario, ¿vale? Y por el otro lado, lo mismo, si tenemos una alta varianza, si tenemos sobreajuste, lo que tenemos que hacer es disminuir C, ¿de acuerdo? De forma que se va a aplicar más regularización, y de esa forma luchamos contra este efecto pernicioso, que a veces nos lleva a que nuestros algoritmos funcionen muy bien con nuestros entrenamientos, pero no generalicen bien de cara a nuevos ejemplos que vaya a haber más adelante en el mundo real, ¿de acuerdo? Entonces, como digo, no es tan complicado simplemente ver que el parámetro C es como la inversa de lambda, ¿vale? ¿Qué valores pueden tomar? Bueno, pues si vosotros tenéis un algoritmo en el que habéis aplicado un cierto lambda para la regresión logística, pues podéis básicamente coger y calcular C como 1 partido de lambda, ¿vale? 1 partido de lambda, lo calculáis y se lo aplicáis a vuestro algoritmo SVM. ¿Que funciona bien? Pues genial, ¿que no funciona bien? Pues según tenga altos vías o alta varianza, ¿vale? Según tenga underfitting o overfitting, bueno, pues le vais aumentando o disminuyendo, siempre aplicando aquella regla más o menos que os comentaba, que era de multiplicar o dividir por un número entero, ¿no? 2, 3, 4, lo que sea, según veáis vosotros y vuestros problemas en concreto, ¿cómo funcionan? Bueno, pues le vais aplicando hacia un lado o hacia otro, ¿de acuerdo? Ahora vamos a dar un paso más allá. Hasta ahora hemos dicho que los márgenes de los SVM se cogían a partir de los ejemplos más cercanos. Antes cogíamos este ejemplo y este ejemplo como vector de soporte del margen que nosotros estamos aplicando a nuestro algoritmo, ¿de acuerdo? Ahora lo que se va a hacer es que para ser un poco más permisivo, porque ya sabéis que muchas veces se producen errores, nuestros datos suelen tener cierto grado de error, perdón, por lo que se va a aplicar, pues, una zona, o sea, se va a aplicar una zona que se le suele llamar también zona de holgura, ¿vale? poner de ahí el nombre de variables de holgura, de forma que dentro de esta zona del límite, por así decirlo, del margen, se va a tomar como una segunda zona en la cual aplicamos como una holgura, ¿vale? hacia un lado o hacia otro, de forma que se va a coger como vector de soporte algunos de los ejemplos que están más centrados, ¿de acuerdo? Me explico. Esta es la línea que en un momento dado nosotros estamos separando unos ejemplos de otros, ¿vale? Ahí hemos aplicado un margen, en este caso el margen es este de aquí. Antes el margen venía por aquí, ¿vale? Este era el ejemplo más cercano y este del ejemplo más cercano venía por aquí. Ahora se ha llevado ese margen un poquito más hacia adelante, ¿por qué? Porque se ha aplicado una holgura, ¿vale? Este ejemplo de aquí y este ejemplo de aquí están más cerca de la línea que este de aquí, que es lo que he puesto más gordo para que se entienda que este es el vector soporte que se ha cogido. Y eso es porque se sobreentiende que puede haber cierto margen de error. Y ese margen de error es el que se está aplicando mediante esta variable de holgura, como digo, ¿vale? Aquí pasas hasta dentro mismo, este ejemplo de aquí y este ejemplo de aquí están más cerca de la línea de separación. Pero en realidad se ha cogido este como vector soporte que he puesto más gordito para que se trace por ahí el margen y a partir de ese se aplique una cierta holgura, ¿vale? Entonces dentro de esta zona de aquí se coge un vector soporte que esté más o menos centrado de forma que así, si hay cierto error, bueno, pues siempre se va a tratar mejor que si somos demasiado estrictos. ¿Qué ocurre a veces? Y lo sabéis de sobra, que a veces los datos incluso se tienden a acercar mucho o a mezclarse unos con otros en una zona más o menos intermedia. Bueno, pues entonces en ese caso no podríamos trazar esta línea, ¿de acuerdo? Entonces para poderla trazar, como digo, se aplica una cierta holgura, ¿vale? Aquí he puesto el caso más sencillo, aunque esto podría ser bastante más complejo, es decir, este margen podría ser más estrecho si estos ejemplos están más cercanos y estas holguras incluso podrían ser más anchas, ¿vale? Para que cogieran esa zona intermedia, como digo, en la cual puede haber mezcla de ejemplos de uno y de otro. Pero como todo se arrutinaba demasiado y todo se juntaba demasiado, creo que no se entendía bien y le he hecho este ejemplo para que se entienda, ¿vale? A las variables de holgura, perdón, se les suele simbolizar con la letra griega XI, ¿vale? K-S-I, ¿vale? XI, que suele ser una especie de letra E, ¿vale? Aquí la tenéis también, una especie de letra E con un rabito abajo y a veces suele llevar también como una especie de barra en la parte de arriba, ¿vale? Lo que ocurre es que si vais a muchas de las librerías que tienen implementadas las máquinas de nuestro soporte, yo no sé si por el nombre que tiene o por lo que sea o que también parece una letra E, pues se suele llamar a la variable de holgura, se le suele llamar Épsilon, ¿de acuerdo? También, entonces podéis encontrarla como, como no, con su nombre XI o con Épsilon, ¿vale? Entonces, en cualquiera de los casos lo que está permitiendo este hiperparámetro es aplicar cierta holgura, o sea, cierta flexibilidad, ¿para qué? Para generar un margen que se llama blando, ¿vale? Se le suele llamar margenes blandos, mientras que a nosotros se le llamaban margenes duros, cuando no aplicamos ninguna variable de holgura y eso nos permite, como digo, tener cierto grado de flexibilidad y de error a la hora de tratar con los datos, ¿de acuerdo? Entonces, luego, como digo, todo esto se complica bastante porque cuando tenemos un montón de dimensiones, pues tenemos que aplicar unas matemáticas que son bastante complejas, tenemos que hacer, como digo, un montón de cálculos bastante complejos y no voy a entrar en ello, pero que sepáis que si utilizáis algoritmos de este tipo con vuestras librerías, si veis una variable que se llama, un parámetro que se llama Épsilon si en la función aparece un parámetro que se llama Épsilon, OXI o Holgura se refiere a este tipo de opciones, ¿vale? Como siempre, hay que jugar con ello, hay que ir probando para ver cuál es el que mejor se ajusta a nuestras necesidades, ¿de acuerdo? Como veis, no estoy siendo excesivamente riguroso y quizá algún matemático se lleve las manos a la cabeza pero ya veis que, creo que de esta forma se entiende, de forma más intuitiva qué es lo que hay detrás de las máquinas, vectores, soporte y que luego, una vez que ya se entiende qué es lo que quieren lograr pues quizá, si se ven las matemáticas, ya sabiendo un poquito sobre ellas se va a entender mejor qué es lo que estamos haciendo, ¿de acuerdo? Entonces, ahora vamos a enfrentar el último paso que es qué ocurre cuando tenemos datos que no son linealmente separables, ¿vale? En el caso de la reversión lineal, pasamos de reversión lineal a polinómica en el caso de la reversión logística también podemos aplicar ciertas variaciones para que fuesen zonas curvas en vez de líneas rectas bueno, pues en este caso, tradicionalmente, a esas modificaciones que se realizan para que se puedan aplicar, por así decirlo, separaciones de datos que en un primer momento no son separables linealmente o sea, no podemos trazar ninguna línea ahora mismo aquí de acuerdo, que te deje a un lado los verdes y a otro lado los rojos es imposible, si la trazamos aquí nos caerían estos verdes aquí si la trazamos aquí, lo mismo para el contrario entonces, para poder hacerlo, tenemos que aplicar lo que dentro del mundo las máquinas de actores de soporte se llaman kernels, ¿vale? también es cierto que este nombre es aplicado en Machine Learning en general a muchas funciones de transformación de los espacios para que en un momento dado podamos aplicar, pues, algoritmos sencillos como en este caso, aplicar una línea a espacios que en un momento dado no son linealmente separables, ¿de acuerdo? entonces, como digo, los kernels los vamos a usar si la separación no es lineal que muchas veces, la mayoría de las veces los datos no tienen una separación lineal, ¿vale? como pasa en este caso, aquí, imaginaos una única dimensión tenemos una única dimensión, un valor de entrada y un valor de salida entonces, en este caso, pues, dependiendo del valor que tenga de entrada pues, lo vamos a clasificar en una zona o en otra entonces, claramente, aquí tenemos una zona que es verde luego una zona roja y una zona verde, por así decirlo ¿qué ocurre? pues que no podemos trazar, por así decirlo, línea por ningún lado que deje, como he dicho, ejemplos clasificados a un lado y con otro tipo de clasificación a otro, ¿vale? ¿qué es lo que hacen estos kernels? pues, lo que hacen son, realmente, los kernels son funciones matemáticas que lo que hacen es agregar más dimensiones, ¿vale? al espacio que ya existe este es un espacio de una única dimensión en este caso tenemos ya dos dimensiones, ¿vale? tenemos anchura y altura mientras que este es nada más que tenemos longitud, ¿vale? y al agregar esas nuevas dimensiones lo que hacen es transformar, ¿vale? los puntos que tenemos es decir, los desplaza hacia un lado o hacia otro de forma que quede una configuración que sea linealmente separable, ¿vale? ¿qué hemos hecho aquí? bueno, pues, si os dais cuenta lo que hemos hecho aquí es establecer un punto en este caso, esta X roja más roja que estaba justo en el centro, ¿vale? justo en el centro de la línea ¿para qué? para que, a partir de ahí, vamos a aplicar una función que se va a basar en la distancia que hay desde cada uno de los ejemplos hacia este punto, ¿vale? cuanto más cercano esté en este punto más hacia arriba estarían, ¿vale? o sea, lo que hemos hecho es esta es la dimensión que teníamos antigua, ¿vale? que es esta de aquí, ¿vale? y lo que hemos hecho es crear una nueva dimensión, ¿vale? que lo que estamos haciendo es a cada punto de esto le estamos asignando un nuevo número de forma que si estás muy cerca de ese número el valor es muy cercano a 1, ¿vale? imaginaos que aquí está 1 bueno, pues, está muy cercano a 1 cuanto más te vas alejando el valor, pues, va desminuyendo hasta que te alejas bastante en el cual el valor prácticamente se queda en 0 entonces, es como coger los datos que ya tenemos los pasamos por una función y nos devuelve el dato que ya teníamos, ¿vale? que es este de aquí, que está en la parte de abajo como veis, se corresponde si hacéis así, veis que las alturas se corresponden pero ahora cada uno de ellos tiene un número más ¿vale? que lo podemos ver en una nueva dimensión en el cual ese número nos radica una altura con respecto a esta nueva dimensión como digo, lo que normalmente se suele utilizar son funciones que hacen cálculos con distancias ¿vale? de forma que establecemos un punto que ese punto se suele llamar punto de referencia o landmark en inglés ¿de acuerdo? ese punto de referencia lo que vamos a hacer es calcular las distancias que hay desde cada uno de los ejemplos a ese punto de referencia de forma que cuanto más cerca estemos de ese punto más elevado estaremos y cuanto más lejos más hacia abajo estaremos aquí realmente hemos aplicado una función prácticamente lineal ¿vale? es una función, es un kernel lineal de forma que como digo según la distancia lineal que tenemos hacia el punto pues es más o menos proporcional o sea, si estás al doble de distancia pues la altura es el doble ¿de acuerdo? entonces por la mitad, mejor dicho entonces como digo la mayoría de estos kernels se basan ¿vale? en calcular una distancia o una similitud ¿vale? con respecto a un punto de referencia llamado normalmente landmark si habéis visto los vídeos sobre algoritmos de machine learning basados en bueno pues en distancias ¿vale? en similitudes como puede ser KNN K-medias etcétera ya os unará este tema es decir ahí ya vimos una serie de funciones que podemos utilizar para calcular las distancias entre ejemplos y de esa forma bueno pues hacer algunos algoritmos bastante interesantes como les digo KNN y K-medias son muy típicos en este caso ¿vale? entonces ahora vamos a aplicar bueno pues diferentes kernels para que veamos como se pueden utilizar varios de ellos para poder resolver problemas dentro de lo que son las máquinas vectores soporte ¿de acuerdo? bien esto es un poco resumen de lo que acabo de decir y básicamente los kernels se basan los más conocidos se basan en lo que es la medida de la similitud esto es muy parecido como digo a lo que vimos cuando vimos algoritmos como KNN y K-medias ¿de acuerdo? normalmente la similitud se basa en el concepto de distancia y suele ser una la inversa de la otra es decir cuanto más distantes están menos similares son ¿vale? y cuanto más cercanos están o sea cuanto menos es la distancia mayor es la similitud ¿vale? entonces para eso se utilizan una serie de funciones como digo que miden la similitud ¿vale? a esas funciones se le pasan dos parámetros el lado de entrada que tenemos ya y el punto de referencia que yo decía antes que también se suele llamar como digo landmark ¿vale? normalmente la otra de entrada que ya tenemos se le suele simbolizar con la letra X mientras que a los landmarks por aquello de que viene del inglés se le simboliza con la letra L ¿vale? entonces tenemos que determinar por un lado cuáles son porque puede haber antes en el ejemplo solamente había un punto de referencia pero puede haber varios puntos de referencia no tiene por qué haber solamente uno de hecho en los algoritmos reales lo que se hace es que se coge cada ejemplo como si fuese un punto de referencia y se van haciendo cálculos para de esa forma generar como digo pues esas nuevas dimensiones ¿de acuerdo? de nuevo no voy a entrar mucho en ello porque las matemáticas que hay detrás de esto son bastante complejas entonces para simplificar nosotros al kernel ¿vale? al kernel al que le pasamos la X y la L nos va a devolver un valor que le vamos a llamar FIJ ¿vale? de forma que luego vamos a utilizar esta FIJ en sustitución de los valores XI de forma que donde antes estaban los valores X de cada ejemplo Y vamos a utilizar ahora una función que se llama F o sea un valor que nos devuelve una función mejor dicho que se va a llamar F y lo de IJ viene porque este valor viene determinado por el ejemplo Y y por el landmark J ¿vale? por el punto de referencia J ¿vale? entonces a partir de eso tenemos que tener en cuenta cómo van a ser estos valores ¿vale? cómo van a ser estos valores cuando las X están cerca de los landmarks ¿vale? lo que va a pasar es que la distancia es pequeña y por lo tanto la simulitud es grande lo que yo decía antes normalmente son funciones que van que son inversas ¿no? la distancia de la simulitud es inversa de forma que lo que se pretende es que cuanto más cercano más similar ¿vale? entonces en este caso el valor de F y J debe aproximarse lo máximo posible a 1 es decir si esto fuese el mismo si aquí pasásemos el mismo punto ¿vale? aquí la distancia nos devolvería 0 porque diría que la distancia entre uno y otro es 0 y la similitud nos devolvería 1 ¿vale? por eso digo que es justo la inversa en cambio cuando los ejemplos X están lejos de los puntos de referencia entonces en ese caso la distancia que hay es grande entre ambos dos y eso quiere decir que la similitud es pequeña ¿vale? se parece muy poco ¿vale? ¿por qué? porque uno está muy alejado del otro entonces en ese caso el valor de F debe ser lo más próximo posible a 0 en el caso de que esté muy lejos pues el valor de F se va aproximando a 0 en el caso de que esté cerca se va aproximando a 1 esto ya ha tenido una serie de problemas ¿vale? el tema de estas funciones de similitud ya tenía una serie de problemas sobre todo porque teníamos muchas dimensiones ¿de acuerdo? entonces como digo en los vídeos que estuvimos viendo de KNN y KMD y demás ya estuvimos viendo a uno de esos problemas ¿de acuerdo? esos mismos problemas se van a aplicar en este caso igual sobre todo porque los kernels se buscaron para trabajar con datos que tenían muchas dimensiones entonces bueno esto voy a cogerlo un poco con pinzas como digo ¿por qué? porque aunque fue una solución que en aquel momento era muy típica como ya veis estos algoritmos se desarrollaron al mismo tiempo más o menos que algoritmos como los que hemos comentado antes entonces pues se aplicaban técnicas parecidas el problema como digo es que cuando tenemos muchas muchas dimensiones pues aparecen ciertos problemas que bueno lo dejo ya para que vosotros lo investiguéis pero en un momento dado los investigadores se enfrentaron a ellos y empezaron a ver qué tipo de kernels eran los más apropiados entonces nosotros hasta ahora tanto en KNN como en camellias y bueno pues más o menos lo que hemos visto el ejemplo antes hemos utilizado un kernel que se llama lineal ¿vale? también se puede utilizar kernels polinómicos pero veremos también que los mejores kernels que se puede utilizar son los gaussianos ¿de acuerdo? eso lo vamos a ver justo en la diapositiva siguiente aquí tenemos una lista de los kernels más usados ¿de acuerdo? ya os digo que como acabo de comentaros antes los mejores kernels en principio son los gaussianos ¿vale? pero inicialmente pues empezaron a probar con otra serie de kernels ¿vale? lo más simple serán los lineales antes hemos visto un kernel lineal que se basaba en la distancia euclidia y de hecho normalmente la medida de similitud la que hemos visto tanto en KNN como en Kmides y demás se basaba en eso precisamente en calcular la inversa de la distancia euclidia como acabo de comentar eso tenía una serie de problemas y se empezó a probar con otra serie de kernels que bueno pues eran un poquito más complejos y como ya podéis imaginar pasaron de los lineales a los polinómicos empezaron a probar con diferentes polinomios ¿qué ocurrió aquí? que vieron que no valían cualquier polinomio que tenía que ser polinomios que cumplieran una serie de características muy concretas ¿vale? por eso aquí os he puesto los más sencillos pero deciros que existen más en un momento dado y que todos más o menos cumplen unos patrones ¿vale? pero que no vale cualquier número aquí no vale poner cualquier número sino que tienen que cumplir una serie de condiciones de matemáticas y como digo estos son los más sencillos aquí ¿cómo se hay que ver esto? bueno pues antes teníamos la transpuesta de la matriz dentro de la X por la matriz de parámetros Z bueno pues al vez de tener una matriz de parámetros Z lo que tenemos es una matriz de valores con los landmarks es decir cogemos cada uno de los landmarks y los metemos dentro de la matriz y como digo hacemos la multiplicación para obtener un nuevo valor ¿vale? ese valor una vez que lo tenemos lo elevamos al cuadrado o aquí al cubo o aquí antes de elevarlo al cubo le sumamos uno o aquí antes de elevarlo a la cuarta le sumamos cinco ¿de acuerdo? entonces aplicando esas transformaciones bueno pues se vio que se conseguían mejores resultados que con los kernels lineales aún así cuando se siguió investigando se vio que si se utilizaban ciertas distribuciones estadísticas muy comunes ¿vale? como es el caso de las gaussianas que es basada en la curva normal ¿vale? en la distribución normal bueno pues la cosa funcionaba mejor ¿vale? por eso digo que yo os recomiendo que si hacéis pruebas pues utilicéis kernels gaussianos que suelen funcionar bastante mejor mejor que lo polinómico me refiero ¿existen otras series de kernels? también o sea como he dicho existen diferentes distribuciones de datos el más normal son las gaussianas que se basan en la distribución normal pero existen otras series de distribuciones como la distribución beta como la de aquí cuadrado etcétera es decir hay diferentes tipos de distribuciones de datos y según como estén distribuidos los datos pues tendremos que aplicar diferentes kernels ¿vale? dependiendo también de vuestra librería pues podéis aplicar con nosotros normalmente el gaussiano siempre que está disponible ¿cómo funciona el gaussiano? pues antes lo que hacíamos es que calculábamos la distancia lineal o sea euclínea ahora lo que aplicamos es la gaussiana de forma que se va a formar una curva de esta forma ¿vale? ya la conocéis más o menos si habéis visto más vídeos pues veis que es una curva gaussiana ¿vale? que es así más o menos ¿vale? es un poquito más suave de forma que aquí se forma una curva y aquí también ¿vale? y eso se calcula mediante normalmente este tipo de funciones ¿vale? aquí he puesto la función gaussiana que yo he usado para hacer estos cálculos pero bueno lo que es concretada para el caso que tenemos entradas que se llaman x y valores landmark que se llaman l ¿vale? aquí están las x y están las landmark pero en vuestras librerías muchas veces simplemente pues tenéis que ver cada uno cómo funcionan porque cuando invocas la máquina a nuestro soporte le tenéis que pasar una serie de parámetros entre ellos a la función me refiero entre ellos pues el valor de c el valor de la holgura y normalmente el kernel que vas a utilizar ¿de acuerdo? normalmente muchas veces pues le pones si es o caussiano o cual es ¿de acuerdo? eso depende de cada implementación de cada librería aquí bueno explicando un poquito esta función esto es igual a e elevado a algo ¿vale? pues de ahí que viene la función exponencial e elevado a algo y este algo normalmente pues suele ser menos un sumatorio dividido por un número ¿de acuerdo? el sumatorio en realidad lo que tenéis que hacer es coger lo que se hace ahora realmente es coger cada uno de los landmarks ¿vale? aquí tengo puesto LJ significa que tenemos que hacerlo con cada uno de los landmarks pues con cada uno de los landmarks cogemos el primero lo que hacemos es que restamos cada ejemplo que hay X sub Y de ese landmark ¿vale? hacemos la resta y de esa forma al resultado lo le damos al cuadrado ¿vale? normalmente en matemáticas se dice que se coge la norma ¿vale? se coge la norma que básicamente lo que nos da es la por así decirlo la diferencia entre dos vectores pero en este caso para el caso de una dimensión es simplemente restar el valor de entrada ¿vale? que tenemos con respecto del landmarks a decir si nosotros el landmarks es este y te estamos cogiendo este ejemplo pues cogemos esta distancia ¿de acuerdo? eso lo le damos al cuadrado lo hacemos para cada ejemplo lo sumamos todo y le aplicamos el signo menos delante ¿de acuerdo? y el resultado lo dividimos por dos veces la varianza que es este sigma al cuadrado significa la varianza entonces tenemos que coger todos estos datos calcular su varianza y de esa forma calcularla aquí en el caso de que tengamos matimensiones esta fórmula se complica bastante ¿vale? no es entre comillas tan sencilla pero bueno creo que al final lo importante es entender que nosotros lo que vamos a utilizar es una gaussiana cada librería normalmente pues va a tener su forma de pasarle los kernels le pasamos nuestro kernel si en un momento tiene diferentes gaussianas o diferentes parábolas tenemos que verlo según la librería que estemos utilizando y a partir de eso pues nos va a generar o internamente genera por así decirlo ese tipo de formas de de forma que lo que nos va a permitir es trazar una línea ¿vale? que ya sí que separe a unos ejemplos de otros o sea el objetivo de todos estos kernels es trazar al final esta línea este plano hiperplano lo que sea según un número de dimensiones ¿vale? que por un lado nos deje los ejemplos de una clase y por otro lado los ejemplos de otra clase ¿vale? si luego esto lo apagásemos de nuevo pues básicamente lo que nos mostraría sería aquí pues una especie como de círculo ¿vale? en el cual dentro del círculo sería los de una clase y fuera del círculo los de otra ¿vale? eso también lo podemos ver aquí si lo llevamos a las tres dimensiones de forma que tenemos dos dimensiones entonces nos genera el kernel una nueva dimensión de forma que si este es el landmark ¿vale? si estamos aquí y este es el punto que nosotros en un momento dado estamos utilizando como punto de referencia bueno pues se forma una especie como de colina de montaña alrededor de él que es esta forma de aquí ¿vale? como veis es esta forma de aquí ¿vale? es de estas formas de forma que según nos vamos alejando pues el valor que nos va devolviendo a la altura es el más pequeño ¿de acuerdo? en cuanto a máquinas vector y soporte lo vamos a dejar aquí porque como ya os he comentado antes en su momento fueron la punta de lanza del machine learning pero hoy en día se han visto superados por el deep learning ¿de acuerdo? por las redes neuronales y el deep learning si es cierto que muchas veces ocurre que ocurre que bueno pues surgen nuevas investigaciones o surge algo nuevo y bueno pues se puede relanzar de nuevo un área que hasta ahora pues había quedado hacia atrás de hecho es lo que le pasó a las redes neuronales las redes neuronales se quedaron como atrasadas de pronto aparecen nuevos algoritmos y toman mucha importancia ¿no? entonces como digo las máquinas vector y soporte en su momento tuvieron mucha importancia hoy en día se siguen utilizando o sea si en un momento dado lo que se está haciendo es machine learning con algún tipo de algoritmo de regresión o de clasificación que hemos visto en los últimos vídeos bueno pues lo tenéis que tomar como una alternativa y una buena alternativa porque las máquinas vector y soporte suelen funcionar bastante bien ahora si queréis en un momento dado mejorar e ir más allá si veis que con las máquinas vector y soporte no llegáis hasta a solucionar el problema que tenéis ya sí que os recomiendo que no os adentréis perdón demasiado en el mundo de las matemáticas que hay detrás de esto para intentar mejorarlo porque os va a ser más fácil ir a cualquier librería de deep learning de redes neuronales que os va a solucionar la papeleta mucho mejor que si en un momento dado tenéis que adentraros demasiado como digo en el mundo de las máquinas vector y soporte que son bastante complejas ¿de acuerdo? siempre les digo que me gusta que participéis y lo veréis en la medida de lo posible si os ha gustado el vídeo darle me gusta que siempre ayuda y siempre anima recordaros suscribiros al canal porque de esa forma yo dejo las estadísticas y os aviso cuando publico un vídeo y por último ya siempre sabéis que si tenéis cualquier duda cualquier comentario o si me equivoco algo me lo dejáis en los comentarios y yo os respondo lo antes posible ¿de acuerdo? un poco más como siempre digo hasta pronto ¡Gracias!